El gabinete del gobierno del presidente colombiano Juan Manuel Santos y el cuerpo diplomático del país realizaron el miércoles una visita a la ciudad de Cúcuta para constatar la crisis humanitaria en la región fronteriza con Venezuela. A la visita asistieron diplomáticos de 20 países quienes escucharon los testimonios de los colombianos que desde el pasado 20 de agosto viven en carpas en nuevos albergues dispuestos en la región fronteriza, luego de que el presidente venezolano Nicolás Maduro ordenara el cierre de la frontera con Colombia. En el Consejo de Ministros realizado durante la misma jornada, Santos aseguró que las deportaciones masivas de colombianos desde Venezuela tienen que ver con motivos políticos y electorales. Es que cese esa violación de los derechos humanos y el derecho internacional. Eso es lo que le pedimos a la comunidad internacional que nos acompañe para exigir algo con lo cual toda nación decente debe estar comprometida. La defensa de los derechos humanos de cualquier habitante de este planeta. Por su parte, la Cancillería colombiana anunció que la próxima semana se reunirá en Ginebra con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, con el director internacional de Migraciones y con el secretario general de la ONU para denunciar la situación que afecta a los colombianos deportados. Con información de La Oficina en Bogotá, Colombia, Noticias Xinhua.